En esta noche vamos a ministrar sobre el poder de la resurrección Y siempre que me toca hablar del Nuevo Testamento Especialmente en los Evangelios tengo que hablar de la obra de la salvación El proyecto de la salvación, como Dios ideó la salvación Y en la salvación Dios se incluyó, incluyó ángeles, hombres, a su Hijo Solo para salvar la humanidad Y como en la noche de ayer estuvimos tocando esos puntos Y ayer nos quedamos en la parte de la muerte de Cristo La última palabra de Cristo en la cruz, consumado es Es ahí que Cristo Más o menos a las 3 de la tarde Él entrega el Espíritu Era la hora de ofrecerse Uno de los sacrificios del día A esa hora de las 3 de la tarde También se sacrificaba el Cordero de la Pascua Ese mismo día A esa hora de la tarde El Sumo Sacerdote Tomaba el chofar Subía al pináculo del templo Y tocaba el chofar Cuando tocaba el chofar Todos Toda Todo lugar donde se escuchaba el sonido del chofar Todo el mundo se paraba en atención Porque entendían que ese momento Había un sacrificio Y ese día Mientras algunos sacerdotes Estaban oficiando su función sacerdotal Mientras mataban a un cordero animal Estaba a esa misma hora Siendo sacrificado el Cordero de Dios El Cordero que quitaría el pecado No por un año No por un tiempo No de una persona Sino de todos aquellos Que reconocen Su sacrificio Que reconocen Su obra Y a mí me impresiona esto del Evangelio Que el Evangelio no es para Una clase específica Y a veces Dios es tan tremendo Que Dios salva personas Que uno quisiera que se murieran Hay personas Que han hecho tanta cosa Y en lo humano Usted podría decir Pero que hace un ser así vivo Cuanto gente buena Que se entregan Por el prójimo mueren Y Dios a veces Coge a esa persona Limpia a esa persona Le da dones a esa persona Le da gracia a esa persona Unge a esa persona Tremendo Dios ¿Quién lo puede entender? Dios Y eso es importante Porque cuando Dios Va a llamar a alguien O quiere hacer algo con alguien Dios no hace una encuesta Preguntando ¿Qué tal? Salvo a fulano ¿Qué tal? Llamo a fulano al ministerio Dios nos coge una llamada Para decir Yo sé que tú crees Fulano califica Dios no me pregunta a mí Coge al que yo creo Que no califica Toma al que yo creo Que no sirve Y que no vale nada Y que no debe estar A ese Dios Lo toma Lo exalta Lo bendice Le da su gracia Y le da su poder Cuando Cristo muere Ya a las seis de la tarde Entraba el día de reposo Pero ese día de reposo No era sábado No era sábado Por eso el apóstol Juan dice Que ese día de reposo Era un día De gran solemnidad No era el Shabbat Era la fiesta De los panes sin levadura Que caía al día siguiente Y no importaba la fecha Que caía Ese día Era día de reposo Eso es para los que piensan Que Cristo murió Casi sábado Si murió casi sábado Y resucitó el domingo Entonces Hay una contradicción En que Él duraría Tres días y tres noches En el corazón de la tierra Como Jonás En el vientre del pez Cuando Deciden quebrarle las piernas A los crucificados Se lo quiebran A los que estaban A la derecha Y a la izquierda De Cristo Cuando se acercan A Cristo Ya Cristo está muerto El soldado romano Pues con su lanza Le pasa el costado Ahí sale Sangre Y agua Ahora Médicamente Se entiende Que lo que debe salir Primero es Agua Y no sangre Lo que hay que entender El lenguaje hebreo Que los hebreos Anunciaban las cosas Partiendo del rango De importancia Si por ejemplo Llega A esta Reunión Llega el síndico Llega El El gobernador Y por último Llega el presidente Si es un judío Que lo va a decir Aunque el presidente Haya llegado primero El judío va a decir Llegó el presidente Primero Eso es por si algún Científico médico Ve alguna Contradicción Es por el Modismo O el pensamiento Hebreo Que los hebreos No piensan Como nosotros Ni expresan La cosa Como nosotros A Cristo Los sepultan Cuando a Cristo Los sepultan La palabra Del Señor Dice Que unas mujeres Se levantan De mañana Para ir Al sepulcro A ungir El cuerpo De Jesús Pero la palabra Dice Que ellas Salieron Pero ellas Se decían A sí mismas Quien Nos va A remover La piedra Era una Piedra enorme Pero lo que Me llama la atención Es que ellas No sabían Quien les iba A remover La piedra Pero salieron No sabían Quien Pero salieron Y mientras Yo meditaba En esto El Señor Me daba Una palabra Y eso Tiene que ver Con alguien Aquí Que el Señor Le está diciendo Aunque no Sepas Quien Te va A remover La piedra Sal 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 Aunque no Sepa Quien Te va A financiar Lo que Dios El proyecto Que Dios Se ha puesto En tu corazón Emprendelo Que hasta Que no Lo comiences Nadie Lo va A financiar Oh my God Los proyectos De Dios Se comienzan Y luego Dios pone La mano My God Muchos de nosotros Queremos que Dios Meta la mano Para luego Nosotros Meternos Primero Métete Tú Y luego Dios Se va A meter Porque cuando Tú te metas Sin recursos Sin posibilidades Es la señal Que tú Le estás Creyendo A la palabra Y a la visión Que Dios Te dio Y esa Es la señal Para la gente De que tú Le estás Creyendo A Dios